Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, en donde un analista de Bitcoin ha encontrado una muy buena posición de entrada dentro de Shiba Inu, ya que está viendo que el proyecto puede acabar pumpeando en gran medida. Y es que así nos lo hace saber, diciendo que a día de hoy es un buen momento de compra para adquirir Shiba Inu, ya que posteriormente va a acabar aumentando en más de un 500%, llegando incluso a la zona de los 14.000 puntos. Lo curioso de todo ello es que en estas últimas semanas ya hemos estado viendo a varios analistas, expertos criptos y demás, predecir que Shiba Inu iba a conseguir superar su anterior máximo histórico, y esta vez de gran medida, ya que el precio se estimaba en más de 10.000 puntos, y la verdad que estaba entre unos 10.000 a 16.000, dentro de lo que viene siendo el mismo rango en donde se encuentra esta misma predicción. Así que vamos a ir al lío y vamos a ver exactamente qué es lo que están opinando, y por qué ven que Shiba Inu puede llegar a estar dentro de este rango de precio. Pero antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo nuevo contenido, en donde vais a poder ver alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea XRP, Shiba Inu, Cardano, Luna, y una infinidad de proyectos criptomás. Así que suscríbete para no perderte las últimas actualizadas de todo el mercado criptográfico. Y vamos al lío, nos dicen, Shiba Inu ha luchado por lograr una tendencia alcista duradera en los últimos días. Si bien la semana pasada apareció una tendencia alcista en la que Shiba se acercó a recuperar el umbral de los 3.000 puntos, rápidamente ha llegado a perder todo ello, y tan rápido. No sé si os habéis dado cuenta, pero recientemente el proyecto ha acabado cayendo hasta la zona de los 2.200 puntos. Eso sí, no porque ellos mismos la hayan estado liando, sino porque el mercado criptográfico en general ha tenido una gran caída, en donde muchas criptomonedas también han visto afectadas por este gran cambio de precios y esta gran tendencia que está ahora mismo a la baja. Pero ya os digo que no es solo dentro de Shiba Inu, incluso dentro de Bitcoin podría llegar a ver los dos altos de precios que hemos tenido en los últimos 7 días, y cómo ha ido afectando al criptomercado en general. Pues bien, nos dicen, a su valor actual de los 2.200 puntos, Shiba Inu muestra un rendimiento enfocado durante 30 días sin ninguna ganancia positiva. Mientras tanto, los analistas creen que el mediocre desempeño de Shiba Inu está en la fase final, y que directamente toda la tendencia que tiene en este mismo instante podría llegar a cambiar y catapultarse hacia el alza. En una actualización reciente en Twitter, el analista Max afirmó que el valor del mercado actual de Shiba Inu es la última oportunidad de compra barata de la criptomoneda antes del próximo movimiento agresivo. Y es que el analista advirtió de los participantes del mercado que ignoraron a Shiba, ahora podrían lamentar esta acción, ya que prevé que pronto surgirá una inminente tendencia alcista. Y tengo que deciros que te lo vende como esta, es la última oportunidad de adquirir Shiba antes de que pumpen, nunca más lo vamos a ver a estos precios, y mil historias más. Pero yo os tengo que decir algo, si realmente eres un gran inversor criptográfico, si realmente estás en lo más alto, y estás en un punto en el cual sabes cómo se está moviendo la criptomoneda, creo que deberías de haber llegado a comprar hace cuestión de dos años, en donde Shiba estaba alrededor de unos 600 puntos. Ya que seamos sinceros, ha sido uno de los precios más bajos de los últimos tiempos, en donde la criptomoneda ya tenía todas sus noticias y especulaciones de cómo iba a seguir creciendo. Las personas que compran a día de hoy sí que es cierto que creo que pueden llegar a ganar dinero a largo plazo, porque el proyecto tiene bastante potencial, sobre todo viendo todo lo que están llegando a montar alrededor del nombre de Shiba Inu. Pero realmente el mejor momento para haber comprado era hace cuestión de dos años, en donde la criptomoneda estaba cuatro veces por debajo del precio que tenemos actualmente. Pero bueno, vamos a ver qué nos comentan, y por qué a día de hoy es un buen momento para adquirir el propio proyecto criptográfico. Y es que fijaros, nos dicen en el gráfico que acompaña a la actualización, Max destacó cómo sincronizó perfectamente el encomiable aumento en todo el mercado que Shiba Inu presenció en el primer trimestre del año. Afirmó haber comprado Shiba justo antes de que alcanzara máximos de tres años en marzo. Después de una fase de consolidación que ha durado más de dos meses, Max ahora proyecta que la tendencia alcista pausada cierra una dara y anticipa que Shiba Inu alcanzará uno máximo histórico por encima de la zona de los 14.000 de aquí a septiembre. Ojo, sería ganar más de un 500% en cuestión de solo unos meses. No hablamos de largo periodo de tiempo, no hablamos a lo largo de los próximos años, sino de aquí casi a final de año. Y es que mientras tanto la opinión de Max es ampliamente compartida por muchos otros analistas. Y hace unas semanas el veterano defensor de Bitcoin, Da Vinci Jeremy, sugirió de manera similar que Shiba está preparado para otro movimiento agresivo. Y es que parece ser que son muchas las personas que viendo la gráfica que tiene a día de hoy Shiba Inu, pronostican que el proyecto podría acabar pumpeando en gran medida en los próximos meses, e incluso llegando a tener alturas que nunca antes hubiésemos llegado a ver. Yo lo que sí que es cierto que os vengo a decir es algo, y es que seamos sinceros. Estamos hablando de que el halving de Bitcoin ya se ha llegado a producir y a raíz de todo ello, por norma general, entramos en una especie de Valran, en donde a través de los 120 días aproximadamente, o así ha sido en otras ocasiones, los proyectos acaban pumpeando en gran medida. Y es lo que a día de hoy realmente se está llegando a esperar y por lo que muchos analistas creen que tanto Shiba Inu como muchos otros proyectos criptográficos pueden acabar teniendo un aumento bastante elevado y lógicamente repartir ganancias a todos y a cada uno de sus holders. Que por cierto, hablando de holders, os quiero enseñar lo siguiente. Como ya sabéis, el máximo histórico de holders de lo que fue Shiba Inu estuvo alrededor del 1.401.000 holders. Pues bien, después de haber bajado hasta el 1.390.000, hemos estado recuperando alguno que otro, hasta el punto en el cual nos encontramos a día de hoy. Que si bien hemos sufrido unas pérdidas en las últimas 24 horas, aún hemos acabado recuperando más de 6.000 holders de esos 11.000 que habíamos llegado a perder en aquel momento. Y es que sin embargo nos dicen que Jeremy, el analista de Bitcoin, el cual en su momento había invertido dentro de la criptomoneda en los primeros meses, cuando básicamente valía muy poquito e instó a todos a acabar invirtiendo en la propia criptomoneda, nos dijo que un precio menos ambicioso de 600 puntos era el objetivo potencial antes de una corrección de precios. No obstante, la proyección popular de Shiba Inu, tras la tan esperada ruptura, es un nuevo máximo por encima del rango de los 10.000. Así que realmente, aquí estamos hablando de grandes cantidades de dinero y lógicamente ganancias bastante exquisitas. Así que no nos queda otra de seguir aguantando lo que viene siendo la propia criptomoneda y probar suerte a largo plazo para ver si nos dan un buen dinero, si nos acabamos quedando atrás o qué es todo lo que nos puede llegar a ocurrir. Como ya os he dicho yo en varias ocasiones y en varios vídeos de aquí del canal, mi idea principal con Shiba Inu es venderlo cuando el proyecto acabe superando la zona de los 60.000 puntos. Lógicamente, para ello aún queda muchísimo tiempo y es bastante complejo incluso que Shiba Inu pueda llegar a alcanzar estas grandes alturas. Pero no sé vosotros, después de haber estado dos años con plenas pérdidas, de haberme encontrado en una situación bastante mala con lo que era la propia criptomoneda, no me renta llegar a venderla cuando recupere el dinero o cuando tenga a lo mejor un 10% de beneficio. Realmente el sufrimiento que hemos podido llegar a tener viendo cómo todo el dinero desaparecía y demás, no se va a cubrir con tan solo un 10% de beneficio. Necesito algo más. Y si os soy sincero, la idea principal de cuando invertí dentro de Shiba Inu era acabar sacándole un por 10. Y a día de hoy, con todo lo que están llegando a desarrollar, puede que ahora mismo no sea el mejor de los momentos y puede que nos encontremos en una mala situación. Pero confío que a largo plazo, si sigo aguantando el proyecto, podría llegar a haber a lo mejor no alturas tan grandes, pero precios bastante cercanos a lo que vienen siendo estos rangos alcistas. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Hoy quería enseñaros cómo un analista criptográfico ha estado enseñándonos cómo Shiba podría acabar pumpeando, teniendo en cuenta que estamos teniendo la misma subida que ya tuvimos años atrás y pronosticándoos que el repunte de precios que tuvimos podemos volver otra vez a replicarlo, llegando a tener más de un 500% de beneficio. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Y recordaros que aparte de subir también contenido dentro del canal de Zetatrading, en el canal de Criptomillonarios os estoy subiendo vídeos todos y cada uno de los días, en donde subimos un vídeo diario hablando acerca de nuevos proyectos criptográficos de Shiba Inu, de Cardano y de muchas otras criptomonedas. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.